hola a todos bienvenidos autosalón hoy os traemos esta review completa del diagua de pace el nuevo subcompacto de la firma inglesa en su versión p250 en acabado first edition y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el momento que abrimos. Gracias por ver el video. Por ejemplo, podemos dejarla ahí. Cerramos el vehículo. Y aquí en la parte inferior del portón donde está la matrícula, si os fijáis, aparece una chapita de plástico con una llave. Entonces pasaríamos esta pulsera suavemente por ahí y se nos cerraría el vehículo. Esto es muy útil, por ejemplo, lo dicho, si queremos tener siempre la llave con nosotros y vamos a mojar, por ejemplo, la mano, si vamos a practicar, lo que os digo, deportes acuáticos, pues sería, por ejemplo, bastante útil. Y si queremos volver a abrir el vehículo, pues haríamos el mismo proceso. Pasaríamos la pulsera por esta parte del portón y ya tendríamos nuestro vehículo abierto y podríamos recuperar la llave que hemos dejado. Empezando por las puertas, tenemos plásticos blandos en la parte superior, tenemos un Twitter del sistema Meridian, tenemos la memoria de los asientos, los mandos del cierre centralizado. Luego, en esta parte tenemos los mandos de los elevalunas delanteros y traseros, de los retrovisores, la manilla metálica, otro altavoz y el bloqueo de las ventanillas y de las puertas traseras, si tuviésemos niños. Y luego fijaros el pespunte en contraste, que es especial solo de esta edición First Edition. Luego tenemos el altavoz del equipo Meridian, luego os enseñaremos la iluminación ambiental de esta parte de aquí y luego tenemos en la parte inferior estos huecos en las puertas. Vamos con estos asientos, que también son de serie en este acabado First Edition, con piel Windsor, pespunte en color rojo, también como os hemos dicho en la parte de las puertas especial de esta edición First Edition. Y luego estos asientos son regulables eléctricamente en 14 posiciones, más las dos posiciones de los reposacabezas. Y lo podemos ver aquí de una manera bastante clara. Tenemos la regulación de la longitud de la banqueta, tenemos la regulación de la anchura del respaldo, tenemos regulación lumbar en cuatro posiciones y luego regulación de la altura de la banqueta, regulación de la altura del asiento, regulación longitudinal y inclinación del respaldo. Y luego continuando por esta parte, tenemos en estos estribos metálicos la inscripción First Edition de esta unidad. Y visto las puertas y visto los asientos, vamos a ver un poco en profundidad ahora el interior de este Jaguar E-Pace. Estamos ya acomodados en el interior de este Jaguar E-Pace y lo primero que llama la atención es la envoltura hacia el conductor. Este Jaguar E-Pace está inspirado también en el Jaguar F-Type, que sabéis que es el deportivo de la marca Jaguar. Y podemos verlo que se ha inspirado en este modelo con detalles, por ejemplo, como esta sidero del salpicadero, la palanca de cambios, que también hereda de los Range Rover Sport, por ejemplo. Y también es una sensación bastante deportiva y que envuelve bastante al conductor. Como os hemos comentado anteriormente, los plásticos son todos de muy buena calidad. Tenemos incluso cuero en esta parte superior del salpicadero con este pespunte en color rojo que también hemos visto en los asientos y en las puertas. Y luego tenemos este volante deportivo, también típico de Jaguar, con los botones y con este, en este caso, en el First Edition viene de serie. No es posible montar el panel de instrumentos digital, pero en el First Edition viene esta combinación, este cuadro de instrumentos analógico con los relojes en ala analógico. Vamos a verlo ahora un poco en profundidad. Vamos con este panel de instrumentos digital y para ello tenemos que encender el vehículo. Así que veis que en la parte derecha del panel de instrumentos tenemos el botón de encendido, lo pulsamos y ya tendríamos el contacto conectado. Es una unidad de pre-serie, por lo tanto veréis ahora que nos va a salir varios avisos, no los tengáis en cuenta. Es simplemente por esta unidad, como os digo, que tiene algunos fallos eléctricos que no son fallos en sí, sino por un tema de los fusibles. Como veis, tiene un diseño también bastante deportivo, bastante en línea con lo que os comentábamos ahora del Jaguar F-Type. Si veis, los relojes son muy parecidos. Y luego tenemos a la izquierda este velocímetro y a manuales tenemos un tacómetro o un cuenta revoluciones. Como veis, el velocímetro está tarado hasta los 680 km por hora y el tacómetro está tarado hasta las 8.000 revoluciones por minuto. Estamos ante la versión gasolina 2.0 turbo con 249 caballos. Luego, en esta pantalla central, pantalla color de alta resolución, pues bueno, nos muestra bastante información del vehículo, como vamos a ver ahora, una vez se nos hayan quitado todos esos avisos que nos sale ahí. Como veis, en la parte inferior tenemos los kilómetros totales, la posición de la caja de cambios, tenemos la autonomía restante, que es el ordenador de abordo, que lo veremos ahora. Podemos cambiar qué queremos que nos muestre en esa parte, tenemos el nivel de combustible, la temperatura del refrigerante, hora, el sistema de señales de tráfico, tenemos un velocímetro digital que, por ejemplo, lo podemos cambiar a millos por hora. Y tenemos, por último, la temperatura, además de diferentes avisos. Ahora sí, ahora ya nos deja, pulsamos OK, con los mandos, vais a ver que me voy a estar moviendo con estos mandos de la izquierda al volante, y vamos a ver todas las configuraciones que tiene este panel de instrumentos digital. Como veis, ahora tengo configurado, para que nos muestre, de un primer vistazo en esta pantalla, un resumen del viaje. Por ejemplo, de este parcial A, que nos muestra los kilómetros, el consumo medio, la autonomía, que hemos visto también, y la velocidad media. En el momento que vuelvo a dar a la tecla OK, nos aparecen los diferentes menús de este panel de instrumentos. Lo primero, asistentes a la conducción, tenemos la prevención de colisiones, alerta de alcance, y el sistema de frenada de emergencia, que es de serie en este modelo. Luego tenemos la asistencia de permanencia en el carril, antes era de serie en todos los modelos también, era un avisador, pero ahora también es asistente, que es de serie, como os digo, que en este caso se encarga también de girar ligeramente del volante, para que no nos salgamos de nuestro carril. Luego tenemos asistencia del ángulo muerto, que lo podéis ver en los retrovisores, puesto que tenemos un pequeño LED, que nos lo indica en el momento que aparece un vehículo en el ángulo muerto. Y tenemos también la detección de límites de velocidad, que es lo que hemos visto a través de las señales de tráfico que hemos visto anteriormente. Y por último tenemos un avisador de fatiga del conductor, que nos invita a parar en el momento en el que el coche detecte que estamos haciendo una conducción errática. Luego tenemos la información del vehículo, que nos muestra la presión de los neumáticos, y bueno, por ejemplo podemos ver eso. Lo que os digo, la presión de los neumáticos, podemos ver también cuando nos toca el próximo servicio, tenemos la configuración del vehículo, en el que podemos ver todas las funciones de seguridad, iluminación, iluminación exterior, veis que tenemos faros full LED con la función de largas automáticas. Tenemos también, por ejemplo, visualización del parabrisas, tenemos Head-Up Display en esta unidad disponible, en el que podemos mostrar varios parámetros en ese Head-Up Display. Y luego también tenemos los ajustes de esta pantalla, que es lo que os decíamos que podíamos administrar, que es lo que queremos que nos aparezca por defecto en esa pantalla. Y luego por último, tenemos lo que os comentaba el ordenador de viaje, que tenemos mediante la pulsación de este botón en la palanca de los intermediarios de las luces, podemos variar esa posición inferior y que queremos que nos muestre la hora, la fecha, los kilómetros parciales o el consumo medio del que hayamos seleccionado. Luego en esta parte izquierda tenemos los mandos, los intermediarios de las luces, ahora están, por ejemplo, en posición automática, luces antinieblas, delanteras y traseras. Los antinieblas son de serie única y exclusivamente en los sacados R-Dynamic y en este First Edition, el mando que os comentábamos del ordenador de viaje. Y luego en la parte derecha tenemos los mandos de los limpiaparabrisas, estos, bueno, es estándar de todos los modelos Jaguar Land Rover. Y luego moviéndonos al volante, tenemos aquí los mandos con los que nos movíamos para manejar el ordenador de viaje, o la pantalla del panel de instrumentos digital, o sea, esa parte de la pantalla del panel de instrumentos. Tenemos aquí la tecla de menudo de confirmación y con esto podríamos pasar pista, por ejemplo, subir y bajar volumen, aceptar o rechazar llamadas, los comandos de voz y cambiar entre los diferentes modos de audio, por ejemplo, USB, Bluetooth, radio, CD, etc. Y luego aquí en la parte derecha tenemos los mandos del control de proceder adaptativo que lo podemos distinguir porque aparte de los botones de subir y bajar velocidad, restablecer o poner el limitador de velocidad o cancelar, tenemos los mandos que regulan la distancia con el vehículo que nos precede. Además tenemos, por supuesto, liabas de cambio tras el volante, la derecha para subir marcha y la izquierda para reducir. Luego aquí en la parte izquierda tenemos el freno a mano eléctrico, tenemos la apertura del portón trasero, el sistema de mantenimiento de carril y la regulación de la luminosidad interior. Nada más podéis ver el detalle de la iluminación ambiental en este reflejo de la pantalla, puesto que está en las manillas de las puertas y en esta parte inferior de las puertas. Luego lo veremos un poco más en detalle. Luego moviéndonos al salpicadero, pues tenemos en la parte superior las salidas de ventilación y tenemos este sistema InControl Touch Pro de serie con esta pantalla de 10 pulgadas que vamos a ver un poco en detalle ahora. Y en la parte inferior tenemos los mandos de la climatización. Ahora veis que está apagado, pulsaríamos aquí para encender y veis que tenemos la regulación de la temperatura, tanto para el conductor como para el acompañante. Y tenemos aquí botones de acceso directo como el desempañar trasero, delantero, modo automático de climatizador, sincronización de las dos temperaturas, la regulación de las diferentes zonas que nos llevará a un menú en el sistema InControl Touch Pro. Tenemos los asientos calefactados y ventilados, tenemos la posición de máxima potencia del aire acondicionado, aire acondicionado y recirculación. Y por último, la regulación del volumen y el apagado o el encendido del sistema multimedia. Y con esta parte central podríamos regular la velocidad del ventilador y si, como os hemos enseñado, podríamos regular la temperatura. Así que vamos a ver ahora un poco en detalle este sistema InControl Touch Pro. Bueno, vamos con este sistema InControl Touch Pro, con esta pantalla de 10 pulgadas, que ya conocéis de otros vídeos que también hemos subido, porque tiene un sistema, un funcionamiento muy similar, pero bueno, vamos a verlo un poco en detalle. Por ejemplo, veis aquí que tenemos el menú medios, tenemos aquí el menú de la climatización que os habíamos enseñado antes, por ejemplo aquí, como veréis, podríamos regular las diferentes zonas, incluso la parte superior, el parabrisas. Veis aquí, por ejemplo, que tenemos para conectar nuestro dispositivo Bluetooth. Tenemos aquí el navegador, por ejemplo. Podemos peñizcar o aumentar el zoom. Ahí que enfoque, ahí está, para manejar el zoom. Y, por ejemplo, también podéis ver que tenemos los accesos directos en la parte inferior de esta pantalla. Por ejemplo, si queremos ir a la posición de los asientos, simplemente pulsando ahí. O si queremos, por ejemplo, ir al navegador. Tenemos un vídeo un poco más completo de todos los parámetros de este panel de instrumentos, perdón, esta pantalla del sistema InControlTAS Pro, por si queréis verla un poco más en detalle. Yo aquí estoy viendo, lo estamos viendo un poco por encima. Luego tenemos el sistema de cámaras, en este caso la cámara trasera. Tenemos también, por ejemplo, InControl Apps, tenemos los asientos, que es lo que hemos visto antes. Y luego también tenemos el Dynamic I, que esto es la regulación. Por ejemplo, podemos regular nuestros ajustes en función del mando que luego os enseñaremos. Tenemos un cronómetro, tenemos un medidor de fuerzas G y tenemos un acelerómetro que nos indica cómo estamos pulsando el acelerador y el freno. Incluso podemos verlo a través de una gráfica. Y luego, también por último, así destacado, tenemos la iluminación ambiental, que podemos regular entre todos estos diferentes colores, podemos regular la intensidad de esta iluminación ambiental y como os enseñábamos antes en la parte de las puertas, pues bueno, tenemos en las puertas, tenemos en esta consola central y os lo vamos a enseñar ahora. Aquí podemos ver un poco de detalle el de la iluminación ambiental. Podéis ver que en la parte superior de las manillas, pues nos sale ese LED rojo que podemos cambiar. Vamos a ver los colores para que veáis las diferentes posibilidades que tenemos de iluminación ambiental. Además, no solo en esa parte, sino que por ejemplo, en esta parte de la consola, como podéis ver, pues también tenemos esta iluminación ambiental y además fijaros que refleja incluso en el salpicadero. Y también, bueno, esto sería todo en cuanto a este panel, a este sistema InControl Touch Pro. Volviéndonos a la parte inferior del salpicadero, pues bueno, tenemos aquí una bandeja que puede ser interesante, por ejemplo, para depositar ahí nuestro dispositivo móvil. Tenemos una toma de 12 voltios y aquí tenemos los mandos, por ejemplo, del sistema PC, que es el sistema de mantenimiento de velocidad en situaciones en las que la adherencia sea limitada. Tenemos el sistema de desconexión del sistema Start-Stop, la desconexión del control de estabilidad y luego tenemos aquí, también un mando inspirado en el Jaguar F-Type, la regulación de los modos de conducción. Tendríamos el modo, los modos especiales, que bueno, no están disponibles en esta unidad, como os digo, porque es una unidad de pre-serie. Y luego, por último, tenemos en esta parte de la consola, tenemos la palanca, como os decía, heredada del Jaguar también, del Jaguar F-Type. Nosotros la podemos mover mediante toques y la posición de parking. Y luego, si queremos, por ejemplo, utilizar el modo Sport, podríamos cambiar de marchas mediante la palanca o mediante las levas, como os hemos enseñado anteriormente. Y luego, vamos a ver esta consola central, este túnel de transmisión, en el que tenemos aquí esta toma, este hueco, en el que veis que tenemos las tomas, por ejemplo, dos tomas USB, tenemos también una toma para meter una tarjeta SIM, otra toma de 12 voltios, también fijaros el detalle de la iluminación, además está tapizada. Y luego tenemos aquí un detalle, que es que si quitamos esta tapa de aquí, tenemos, por ejemplo, este accesorio montado, en el que podemos poner nuestro dispositivo móvil, en este caso sería para un móvil, ahí se lo puedo sacar, ahí está, por ejemplo, para un iPhone 7, un iPhone 6, tenemos aquí estos dos posavasos, pero esto lo podríamos extraer, y fijaros, la cantidad de espacio que deja libre, esta parte, de túnel de transmisión. Tenemos aquí, la guantera, de buena capacidad, y luego, si nos movemos a la parte superior, pues bueno, tenemos el retrovisor sin marcos, tenemos la iluminación interior mediante LED, también típica, esto os resultará familiar, porque es muy típico de la familia Jaguar Land Rover, tenemos el sistema de llamada de emergencia, o de asistencia, y tenemos aquí, un práctico portagafas, y tenemos aquí, los mandos que gestionan, la cortinilla, del techo panorámico. Fijaros, que ahora está abierto, y podemos cerrarlo mediante toques, en este, en este techo. Otro detalle, es que esta unidad, equipa, este techo, es de serie, en este acabado First Edition, en acabado Sweat Cloth, que es este, tejido, que es como piel vuelta, que la verdad es que tiene un tacto, muy premium, muy de buena calidad. Y luego, en esta parte superior, también tenemos, los espejos, para soles, que están también iluminados, mediante LED. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos con las plazas, traseras, como veis, el tamaño, como os hemos comentado antes, es muy similar al Evoque, así que, podemos esperar un tamaño también, un interior, muy similar. Vamos a entrar dentro, y bueno, aquí podéis ver algún accesorio, por ejemplo, para colocar una tablet, o por ejemplo, para poder colgar nuestra chaqueta. Y luego, yo mido 1,72, y podéis ver que todavía tengo bastante ocupadas las piernas, una posición de conducción, acorde a mi estatura, y veis que puedo meter los pies, si pido al conductor que le vea un poco, bueno, ahora puedo meter bastante bien los pies. Detalles, bueno, tenemos el mismo diseño de las puertas delanteras, tenemos este cuero con este pespunte, estos acabados metálicos, los altavoces del equipo Meridian, y luego aquí, por ejemplo, tenemos esta red, para depositar, por ejemplo, una revista, tenemos aquí estas salidas de aireación en la consola central, tenemos una toma de 12 voltios, tenemos ahí un ligero, un pequeño hueco, y luego aquí en la parte superior, fijaros lo que os decía, estamos grabando un nuevo día con más sol, que en la parte delantera, pero fijaros, por ejemplo, este acabado Swat Club, tan suave, de pie al vuelta, que decora todo el techo, de este Jaguar E-Pace First Edition, y otra cosa que destaca, por supuesto, es este techo, panorámico, que está completamente a ver, si os fijáis, además llega hasta las plazas traseras, traseras, yo de altura al techo, pues me sobra aproximadamente esta altura, estos centímetros, y bueno, he de decir que es bastante cómodo, en esta parte trasera, detalles, tenemos aquí, la iluminación interior, en la parte del techo, y también, por supuesto, tenemos anclajes isofix, en la parte inferior, de los asientos, en cada uno de los asientos laterales, los asientos, los reposacabezas, son regulables, en altura, y luego tenemos un reposabrazo central, con sus dos bolsabebidas, y luego, aquí tenemos un pequeño hueco, para depositar objetos, y estos asientos se pueden plegar, vamos a ir ahora al maletero, y vamos a enseñaros en detalle, como quedaría, la superficie de carga, bueno, vamos ahora con el maletero, este Jaguar E-Pace, veis que ahora está cerrado el vehículo, y vamos a enseñaros, como se desbloquea, con este sistema, de acceso a manos libres, y si os fijáis, entre el sensor de parking, y la salida del tubo escape, en cualquiera de los dos lados, si pasamos, el pie, pues abriría el vehículo automáticamente, eso sí, siempre el mando, con nosotros, y aquí tenemos el maletero, de 579 litros, y bueno, esta unidad, tiene aparte, este accesorio montado, esta bandeja de goma, que puede ser práctica, por ejemplo, lo mismo, si practicamos algún aporte acuático, o lo que sea, y no queremos que se nos marche, la moqueta del maletero, luego veis que tenemos, reeles, para sujetar, para fijación de la carga, y, esta unidad, tiene la rueda de repuesto, que resta algo de espacio, resta unos 92 litros, o 96, no recuerdo bien, resta algo de capacidad, porque perdemos, este doble fondo, si queremos la máxima capacidad de maletero, pues sería una opción, a prescindir, que más tenemos, como detalles, pues tenemos aquí, unas perchas, por ejemplo, unas argollas de sujeción, por ejemplo, para las bolsas de la compra, por ejemplo, tenemos una toma, de 12 voltios, y luego tenemos, en la parte superior, tenemos esta bandeja, además de, esta bandeja, que lo que hace, es ocultar la carga, desde el exterior, luego tenemos aquí, un hueco, para los triángulos, tenemos iluminación, que bueno, no la veis disponible, porque lo mismo, es una unidad, de pretraducción, y para plegar, estos asientos traseros, pues iríamos, a las plazas traseras, vamos a abrir, el vehículo, ahí está, y, aquí veis que tiene, unos botoncillos, podemos plegarlo, en proporción, dos tercios, un tercio, y para que veáis, la capacidad de carga, que nos queda, con los asientos plegados, pues aquí la veis, como quedaría, el maletero, con la máxima capacidad, posible, y bueno, para que veáis un poco, la prestigiosidad, de este maletero, no solo enseñaroslo, así, simplemente, tenemos aquí, un par de maletas, una trolley, de cabina, y otra más grande, y así, podéis ver, la capacidad, real, que tendríamos, en este maletero, fijaros, vamos a introducir, esa maleta grande, podemos introducir, una de estas, que son, tamaño de cabina, y como veis, pues por ejemplo, podríamos meter, incluso, aquí en esta parte superior, otra de cabina, y en esta parte, que queda aquí, podríamos meter, otra de estas de cabina, y podéis ver, que el vehículo, cierra, perfectamente, así que, como veis, es un maletero, muy aprovechable, y podríamos meter, como os digo, esta maleta grande, y unas, aparte de esa maleta, de cabina, podríamos meter, aproximadamente, dos más, un bolso, etcétera, así que, muy buena capacidad, de maletero, y, si queremos, cerrar el vehículo, o el portón, como este botón, en la parte superior, del mismo, bueno, vamos a meter, el motor, abrimos aquí, el vano, y aquí tenemos, el motor, en posición transversal, motor 2.0 litros, de 4 cilindros, turbo, con 249 caballos, y de la familia, ingenium, de, y a warland rober, alguna curiosidad, de este, de este motor, es que podéis ver, que la admisión, de aire, está en la parte superior, del vehículo, normalmente, la admisión, suele ir a una posición baja, de la calámbra frontal, pero aquí, lo que hace, es coger la parte superior, para, mediante esos conductos, que veis aquí, en el capó, al capó, lo redirigen, hasta, la toma de admisión, y esto tiene una razón, y es que, en todos los Jaguarland Rover, tenemos, una capacidad de evadeo, superior, a la de sus rivales, por tanto, la razón, por la que la toma de admisión, está aquí, es para, incrementar, la capacidad, de evadeo, de este vehículo, aunque no sea, su proposición final, todos los detalles, de este, motor, de este modelo, lo tenéis, al final del vídeo, de este modelo, de este modelo,